Hola a todos los seguidores de DominaLaMagia.com, yo soy Borja Montón y hoy vamos a ver un efecto con cartas y cómo encontrar los 4 ases en menos de 3 segundos. Así que si quieres saber cómo se hace, no te lo pierdas. ¡Que empiece la magia! Vamos con el efecto de esta semana. Hay que coger una baraja de póker y vamos a mezclar bien así las cartas. Ahí, a la americana, ¿vale? Que se vea bien. Bien mezcladitas. Y, pero bueno, por si alguna duda ha quedado o lo que sea, vamos a también a mezclar por dorsos. Vamos a mezclar así todos los dorsos bien. También podemos mezclar por caras. Vamos a mezclar bien las caras, todas las caras bien mezcladitas. Ahí está. Todas, todas, todas. Y una vez estando así todas bien mezcladas, ¿por qué lo he hecho? Porque voy a intentar encontrar los 4 ases. Y tenerlas ordenadas en la baraja sería fácil. Entonces, por eso hay que mezclar bien, 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 bien. Entonces, yo voy a, con este tacto divino que tengo, voy a intentar, en este tacto omnipotente, voy a intentar encontrar las 4 cartas, los 4 ases. Vale, ya está. La 17, la 28, la 39 y la 45. Exactamente, esas son las cartas. Y voy a cortar por ellas en menos de 3 segundos. ¿Estáis preparados? Fijaos. 1, 2 y 3. Y bajo estas condiciones, ya habéis visto que he cortado por 4 paquetes. Por el paquete he encontrado estas cartas, que son exactamente 4 cartas, que deberían ser los 4 ases. Pues aunque no lo queráis, aquí tengo el primer as, el segundo as, el tercer as. Y como soy muy, muy bueno y soy muy rápido y tengo un tacto divino, también he encontrado el cuarto as. Y este es el efecto de los 4 ases que aparecen en menos de 3 segundos. Pues así que si quieres saber cómo se hace este efecto, no te pierdas la explicación. La idea original de este efecto es de Aldo Colombini, aunque esté en el libro de la gran escuela cartomágica, de Roberto Llobi. Y bueno, voy a comentaros sobre todo las dos versiones que podéis hacer. Y hoy os voy a enseñar sobre todo cómo mezclar rápido, porque este juego tiene una preparación. Y os voy a enseñar cómo mezclar bien y que dé la sensación de que estéis mezclando completamente una baraja. En primer lugar vamos a ver cómo mezclar y luego vamos a ver las versiones. Lo primero que haces es mezclar bien toda la baraja, exceptuando las cartas de arriba, un poquito. Y una vez mezclas así, vamos a hacer lo que es la mezcla falsa, una mezcla falsa normal. La mezcla falsa normal que habitualmente suelo hacer no es la que he hecho yo en este vídeo, la mía es muchísimo más engañosa. Pero la que yo os voy a enseñar hoy es básicamente la siguiente. Vais a coger la baraja en posición de mezcla, con los dos dedos, el anular y el medio, lo vais a coger el canto superior. El meñique va a estar apoyando justo por aquí, lo vais a ver en versión cortita. Y el índice va a estar aquí en la posición superior. Por lo tanto, ahora, en este caso, imaginaos que quisiéramos que la carta del espectador, las cuatro cartas que tenemos preparadas fuera la del 6 de picas. Lo que vamos a hacer es mezclar las cartas de abajo, pelando las cartas, simplemente cogiendo y arrastrando las cartas así. Ahí estamos, arrastramos, apoyamos el pulgar y pelamos las cartas hacia abajo. Mezclamos así y luego, cuando nos queda un pequeño paquetito, lo ponemos de nuevo arriba. Así, volvemos a mezclar y colocamos arriba. Yo, no sé si lo habéis visto, pero bueno, en el vídeo yo mezclo todas las cartas absolutamente porque utilizo otra mezcla falsa, que es muchísimo más engañosa. Y esa la vamos a ver en el club, la voy a detallar muchísimo más ahí. Pero bueno, básicamente es aprender a mezclar bien toda la baraja y para tener la misma ordenación, el mismo paquetito de cartas, en este caso los cuatro ases, en la misma posición. Una vez estamos de esta manera, vamos a ver las dos diferentes rutinas y las dos diferentes variantes que nos presenta este efecto a primera vista. Aunque luego en el club y la gente que sepa lo que es el club, pues vamos a tener ahí muchísimas más teorías y ahí vamos a ver todo bien el efecto. Entonces, en primer lugar, este efecto está hecho para espectador. O sea, el espectador va a cortar, tú después de todas las mezclas y todo, el espectador hace cuatro montones. Y por donde el espectador corta, en verdad este juego se llama así, bueno, en verdad el juego, os voy a ya decir cómo se llama, el espectador corta por los ases. O sea, imaginaos, este es el nombre del efecto original. Pero, como veis, también permite que vosotros mismos podáis hacerlo. Entonces, una vez el espectador corta, se cogen las cuatro cartas de arriba exactamente y se cuentan en cuatro. Y ya podéis mostrar aquí una, dos, tres y los cuatro ases cortáis por donde cortáis. Esta es lo que es la rutina principal en la que el espectador coge los cuatro, corta por donde quiere y siempre sale. La que yo he hecho es una versión que te permite, pues en este caso cuando no tienes espectadores, lo quieres grabar o tienes muy poquitos y ya has utilizado a todos, te permite hacerlo por ti mismo y esto es una gran ventaja. Entonces, después de haber mezclado varias veces la baraja de haber hecho esto, os voy a enseñar el corte que hago para, eso sí, os lo voy a enseñar, el corte que hago para sacar los cuatro paquetes. Así es básicamente, es una floritura medio de cardistry, aunque ya sabéis que no sé hacer bien cardistry, pero bueno, básicamente es lo que hay que hacer es lo siguiente. Vais a cortar de esta manera. Cogeis los dos dedos, los ponéis en el canto superior de adelante y el pulgar por abajo. Y básicamente es como si fuera la posición de videl, el videl grip, y la vais a coger, pero vais a coger el dedo índice y vais a estirpar un paquetito hacia arriba. De tal manera que podáis hacer el corte vascular. Este corte, ya lo he explicado mil veces, pero bueno, para quien no lo sepa, es estirpar hacia adelante, venir con la horca del pulgar, extender el paquetito y agarrar así. Una vez hayáis hecho esto, cogeréis y vais a meter el dedo por debajo, el dedo medio por debajo, el anular por encima y el índice por encima. Y vais a extender la baraja así hacia adelante. Lo repito rápido. Extendéis y estiráis. Ahora viene otro paquetito un poco más pequeño. Agarráis la horca del pulgar y el paquete que antes estaba aquí vuelve otra vez a su posición. Cortáis y ahora el anular queda libre para coger con el pulgar de aquí abajo el paquete por aquí y ya tenéis los tres paquetes sujetos en la baraja. Y ahora lo único que hacéis es tirar primero el índice y luego tirar el resto para que no se monten estos dos paquetes. Si no lo hacéis así, ¿qué va a ocurrir? Que seguramente si os monten los paquetes rápido, si los tiráis, veis, esto es lo que va a ocurrir seguramente si lo hacéis demasiado rápido y no lo hacéis correctamente. Entonces, repetimos rápido, estirpáis un paquetito, lo cogéis entre los dos dedos, cogéis el siguiente, estirpáis de nuevo todo esto en esta velocidad. Y ahora tiráis los dos de arriba y luego los dos siguientes. Y ya tenéis rápidamente los cuatro paquetes cortados por vuestra cuenta. Entonces, en versión rápida sería algo así, cortáis, y en menos de tres segundos tenéis cuatro paquetes hechos. Versión lenta, lo voy a poner un poco a cámara lenta esto, voy a hacerlo a cámara lenta para que veáis cómo funciona. Ahí estamos, esto es más o menos la versión a cámara lenta, aunque yo lo estoy haciendo más lenta, pero bueno, ahí quedan exactamente los cuatro montoncitos hechos. Y una vez así, pues ya solo tenéis que continuar con el manejo y la ejecución de lo que tenéis que hacer. Ya sabéis, chicos, si lo queréis gratis y por decirlo así, pues podéis mirarlo en el libro, lo tenéis que comprar, no es gratis del todo, pues lo tenéis que comprar en el libro. Y si no, podéis ver luego la explicación en el Club Mío, donde vamos a detallar muchísimo todos los manejos, vamos a ver más presentaciones, vamos a ver más psicología sobre todo esto. Pero quería que vierais los diferentes variantes que os permite este maravilloso juego que aparece en el tomo uno de Gran Escuela Cartomágica. Hasta aquí ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, si te ha gustado dale a like y empieza a practicar estos manejos, sobre todo las mezclas falsas que te he enseñado y el corte, que te permiten hacer verdaderas maravillas. Sin más, me despido, yo soy Borja Montón y como digo siempre, al acabar, que a la magia te acompaño. Hasta la próxima, adiós, chao, chao. ¡Gracias!